muy buenas a todos a todos a los amigos hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo vídeo rapidito para los que tengan dudas de si la nueva disco solar está funcionando y pagando pues si está pagando como pueden ver este es otro pago que tenemos aquí de 6 dólares el 25 y aquí está llegó el 26 de febrero a faucepe y tenemos este de 1030 dólares el 24 y llegó a vainas y que faucepe ya vainas perdón el 25 como pueden ver la fecha y tenemos este el 22 del 41 y llegó también el 23 a vaina así que hay muchos más pero les quiero mostrar esto que son los de las fechas más recientes para que vean que si está funcionando así que todos mis referidos que están en la plataforma que me siguen todavía hay muchos que tienen miedo obviamente es entendible si yo me metería bueno me metería con dinero dispuesto a perder si quiero perder 100 dólares que no me dolen los metros si quiero perder mil los metros si quiero perder 20 nada más que el mínimo los metros pero dinero dispuesto a perder pero la plataforma está funcionando perfectamente y está pagando perfectamente sin más nada que decirles se despide sus amigos hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respalda baja la descripción va a traer el videito para los que no la conocen de qué se trata de esta plataforma que todo el mundo conoce disco solar y el link de referido si todavía no estás en ella así que nos vemos bye bye